... Acabamos de entregar los 30 premios del concurso Demo 3.0, que fue el primer concurso de la Defensoría del Público, este organismo que recibe y canaliza los reclamos y las denuncias de los oyentes y televidentes de todo el país, pero que también se ha propuesto amplificar las voces de toda la Argentina con respecto a los 30 años de recuperación democrática, que pensáramos sobre los 30 años de la democracia y la educación, los 30 años de la democracia y la comunicación, los 30 años de la democracia y los oyentes comprendidos como nuevos sujetos de derechos. Fue una jornada muy emotiva porque han venido de las distintas provincias, este concurso fue promovido con un carácter federal muy profundo y de hecho participaron 120 equipos de casi todas las provincias del país. Y hoy han sido representadas una gran mayoría de ellas y con mucha alegría te contaba porque la verdad es que estamos amplificando, estamos poniendo en primerísimo primer plano aquellas voces que estaban silenciadas, que estaban invisibilizadas. Y nos preguntábamos qué pasa cuando hacemos una producción radiofónica que no busca el rating, que no tiene la información como una mercancía, qué sonidos, qué músicas aparecen cada vez que lo que queremos es contribuir con el desarrollo sociocultural de la Argentina. Cuando tenemos memoria, cuando nos ponemos en proyección con respecto a los 30 años de recuperación democrática, lo que ocurre es lo que hoy está encerrado en un CD con 30 trabajos extraordinarios, donde aparecen las voces de nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestras mujeres campesinas, nuestros hombres que han sufrido o no nuestras historias de pueblo que han sido verdaderamente trágicas durante la época de la dictadura pero que hoy han sido reconvertidas. Así que la Defensoría del Público tiene el honor de poner en circulación ahora 30 trabajos, 30 producciones radiofónicas de primerísimo nivel, diversas, múltiples, realmente interesantes que se escucharán en el sistema público de medios, en todo el circuito de las radios de Farco y de Arbia y que estarán a disposición en www.defensa del público www.defensa del público.gov.ar para seguir promoviendo la profundización democrática con la aparición de las nuevas voces. En verdad que me gustó porque los 30 trabajos que escuché son como un corte de lo que tienen en la cabeza muchas personas, en general jóvenes, como se ha visto, en relación a la radio de hoy. Y entonces aprendí muchas cosas, eso es lo que más me gustó de esta curaduría que me tocó hacer. Y por otro lado, eso, el hecho de que en poco tiempo hayan respondido 120 grupos o 120 equipos de trabajo, significa que hay montones de gente en lo que yo llamo estado de radio, con mucha tentación para estar frente al micrófono, con cosas para decir, con cosas para expresar y con recursos para hacerlo. Democracia, en nuestro caso, nuestro premio tiene que ver con oyentes fanáticos, nos permitimos escuchar a la gente que escucha mucho radio y que ellos analicen por qué escucha, cómo nos escuchan, qué piensan de nosotros, cómo nos ven a través de sus ojos de radio. Contame, ¿cuánto tiempo les llevó el trabajo? Tuvimos un par de meses trabajando, en nuestro caso, grabando entrevistas, hicimos 60, 70 entrevistas con distintos oyentes, fuimos a sus casas, nos encontramos en cafés, en plazas y charlamos con gente que habitualmente no se le hace notas, digamos que son ellos los que nos escuchan a nosotros. Ese tiempo nos llevó más o menos el armado de este trabajo. ¿Cuántos eran en el equipo, Mariano? Somos tres los que integramos el equipo que ganó de oyentes fanáticos.